La Diputación de Palencia ha acogido hoy la firma de dos acuerdos entre la Junta y los nueve gobiernos provinciales, ambos en materia de vivienda y que buscan facilitar la compra y el alquiler en el medio rural, sobre todo a los más jóvenes. Bajo el nombre de Tuya Vivienda tienen el objetivo final de fijar población en los pueblos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es lunes 30 de septiembre y les acercaremos a esa firma en un día en el que analizamos también la realidad de las compras en nuestra provincia. El gran peso de las ventas de alimentación, el 56%, recae en la población mayor, un poder adquisitivo un poco más alto que les hace comprar a veces para toda la familia y unos hábitos de alimentación más saludables están detrás de esta realidad. Más del 30% de los alumnos de Palencia se forman en escuelas católicas, un dato que se sitúa por encima de la media de la comunidad. Hoy este colectivo ha vuelto a reivindicarse como un modelo que apuesta por la calidad y los valores cristianos siguen exigiendo más financiación. Yampudia ha viajado en el tiempo y ha aterrizado en pleno barroco la Villa Valentina que desde este año forma parte de los pueblos más bonitos de España. Reunidos de fin de semana, artesanía, degustaciones, música y recreaciones históricas. Muchos de los vecinos y asistentes como Ben acuden además con trajes propios de la época para sumergirse más aún en pleno siglo XVII. Y en el capítulo deportivo hablamos de baloncesto porque primera victoria del Palencia-Baloncesto en su estreno en la primera de la FED. Un rival complicado el Burkos-Tizona que exigió al equipo palentino con un marcador muy ajustado en los tres primeros cuartos. Pero Luis Guil tenía razón. Un plan que salió a la perfección y que concedió a los semorados un triunfo para el estreno. Hoy como veíamos al inicio, la vivienda rural es asunto de portada. El presidente de la Junta ha estado esta mañana en la capital valentina. Concretamente en la Diputación, junto a los nueve presidentes de las instituciones provinciales de la comunidad. Ahí han firmado dos importantes acuerdos en materia de vivienda. El objetivo nosotros que fijar población en el medio rural. En total, en las nueve provincias se van a levantar mil viviendas públicas que contarán con una bonificación del 20% si lo compra una persona menor a 36 años. Otro de los acuerdos señala la incorporación de 88 viviendas más al alquiler social. El objetivo, como decíamos, alcanzar la cifra de 4.200 viviendas públicas de los próximos años. Bajo el nombre de Tuya Vivienda, la Junta y las nueve diputaciones de Castilla y León quieren ampliar las acciones que realizan en esta materia en el medio rural. Por un lado, se van a construir un millar de viviendas públicas que contarán con una bonificación especial para los jóvenes. Son mil viviendas que vamos a construir de aquí al año 2030 de la mano de vosotros, las diputaciones provinciales. Va a haber una inversión de la Junta de Castilla y León de 150 millones de euros. Y esa bonificación para los jóvenes del 20% se va a pagar a partes iguales entre la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda y las diputaciones provinciales con un coste aproximado en torno a los 30 millones de euros. Por el otro, se unirán más viviendas al programa de alquiler social en el medio rural. Incorporamos estas 88 nuevas viviendas a ese parque público de vivienda que queremos conseguir llegar a más de 4.000 viviendas dentro de unos meses, de unos años, a 4.200 aproximadamente. Ambas medidas, dicen, quieren dar un impulso a un objetivo común de la administración regional y de las provinciales. Fijar población en los pueblos, que los que quieran quedarse o quieran instalarse tengan donde vivir. Nadie va a dejar de establecerse en nuestro mundo rural, en nuestra comunidad autónoma, en cada una de vuestras provincias, por no tener vivienda. Los compromisos que hoy asumimos son un paso firme hacia la construcción de un entorno más equitativo donde cada ciudadano, independientemente del lugar de su residencia, tenga acceso a una vivienda. Sin lugar a dudas, materializar un derecho. Por su parte, la presidenta de la Diputación de Palencia, anfitriona del acto, ha recordado que dentro de los presupuestos de su gobierno provincial de este año, destinan aparte un millón a la vivienda. El denominado consumo senior le gana la partida al resto. Los mayores de 50 años se hacen cargo del 56% de la compra, siendo esta de más calidad y con más productos frescos. Detrás de este estudio, dos realidades. Las económicas, muchas personas mayores se hacen cargo de la cesta de la compra de toda la familia y la de hábitos de alimentación. Los jóvenes tiran más, nos dicen, de comida a domicilio. A más edad, más bolsas. La gente joven no compra tanto porque ahora los hijos cada vez hay menos. Es cierto que las nuevas generaciones están acostumbradas a todo tipo de compra, tampoco tienen tanto poder adquisitivo. Y de productos de mayor calidad. O el tiempo lo utilizan otras cosas, con lo cual van a lo rápido, supermercado rápido, comida rápida, comida preparada. Es que los jóvenes van como más rápido, no lo miran tanto. Los mayores de 50 años suelen comprar más para el resto de la familia, quienes no comparten el mismo poder adquisitivo. Así que les gusta siempre ver lo que necesitan y siempre les gusta llevarles algo, a ver qué quieren, sobre todo los nietos, que ya sabemos que se tira mucho por ellos. Eso que comprar en general es más caro para todos, más de 120 euros per cápita, lo que ha provocado que el consumo de alimentos y bebidas por persona haya bajado en Castilla y salió más de un 4% en 2023. La Policía Nacional ha intensificado su presencia en las zonas de ocio de la ciudad y ha puesto en marcha durante las noches de este pasado fin de semana un dispositivo específico en la zona de centro. Ha contado con el apoyo de la Inspección de Trabajo y de la Policía Local para prevenir el consumo de sustancias estupefacientes, que se porten o se exhiban armas de cualquier tipo, evitar peleas. También buscan detectar posibles irregularidades en la contratación de trabajadores, infracciones de sanidad o licencias u horarios de apertura. Se ha actuado en seis establecimientos, se han abierto cuatro actas por contratos irregulares, dos por trabajadores sin contrato y otras tantas por diferentes motivos. Y un ciclista resultaba herido de gravedad este fin de semana tras sufrir un accidente de tráfico. Chocaba con un vehículo en las inmediaciones de paredes de Nava. La DGT recuerda que los ciclistas son especialmente vulnerables y por eso piden prudencia tanto a ellos como a los conductores para evitar este tipo de incidentes. En ese sentido, recuerdan que siempre y cuando haya un carril bici deben utilizarlo. Así ocurre en la carretera que une la capital con Villalobón. Alba Miguez. Sí, la Dirección General de Tráfico recuerda que los ciclistas tienen prohibido circular por la carretera que une Valencia capital con Villalobón, ya que precisamente para ello se ha construido en los últimos meses un carril bici. De saltarse esta prohibición, los ciclistas pueden enfrentarse a una multa de hasta 200 euros. Es una normativa que se aplica también para los patinetes eléctricos. La DGT recuerda que es una carretera especialmente peligrosa para todos ellos, ya que al día circulan más de 10.000 vehículos a motor y por eso piden que se haga uso de ese carril bici. Tampoco los peatones están exentos de multas, ya que si caminan por ese carril bici se exponen a una sanción de hasta 100 euros. Valencia cuenta incluidos en la red de escuelas católicas con un total de 18 centros. Sus más de 6.800 alumnos representan el 31% de todos los escolarizados en la provincia, pero encima de la media regional, donde ese porcentaje es del 28%. En la actualidad se encargan de su formación y atención más de 670 profesores. Con el curso recién iniciado y recién inaugurado se reivindican como una alternativa que apuesta por la calidad educativa y por los valores cristianos. Exigen más en medios, sobre todo económicos, para avanzar en su modelo. La libertad de elección, dicen, debe estar por encima de todo. Sacan pecho de su modelo basado en la calidad y en los valores. Escuelas abiertas, escuelas de alta calidad, inclusivas, que contribuyen a la mejora del sistema educativo. Pocas semanas después del inicio del curso, marcado por las novedades que exige la ley de educación, la LOMLOE, estos son sus desafíos. Como son el descenso de la natalidad, el aumento de la burocracia, que en ciertos momentos aleja a los educadores de su función, o el mantenimiento de un diálogo fluido con la administración educativa autonómica. El económico es su principal problema. Para la aplicación de la gratuidad en el primer ciclo de infantil a partir de cero años, piden un concierto y no subvenciones, pero hay más. Sigue habiendo un desajuste en el módulo de conciertos, sigue siendo insuficiente y se hace necesaria una actualización, puesto que en los últimos años no se corresponde con los gastos reales de los centros. A nivel nacional representa que estemos por debajo incluso del 60% de lo que debería cubrir. No todos son problemas. Agradecen al Ministerio de Educación que quiera cuantificar los costes por alumno. Que se determine cuánto cuesta estudiar en la concertada, cuánto cuesta estudiar en la pública y el dinero que debería aportar el Estado para que la concertada no fuera deficitaria. Por último, y ante la creciente demanda, piden más esfuerzos para seguir creciendo en su oferta de ciclos de formación profesional que se imparten en cinco centros y de los que se benefician 767 alumnos. Viajan cuatro siglos al pasado, miran a su propia historia cuando los soportales más característicos de la provincia, los de Ampudia, acogían un mercado en pleno barroco durante el reinado de Felipe III. Este fin de semana la localidad palentina ha vuelto a acoger una nueva edición de su feria barroca que como cada año ha traído a centenares de visitantes. Ampudia ha querido retroceder al siglo XVII durante la estancia de la corte de Felipe III. No es, dicen, un mercado inventado en la actualidad. Es un mercado que nos concedió Felipe III y los soportales se hicieron su día para eso, para el comercio, seguimos con ello. Nuestra calle corredera es una calle emblemática de Ampudia que nos sirve, la verdad, para todo. Luego lo que metamos en esta calle luce muchísimo. Y para ser más fieles a la historia, los vecinos y visitantes que así lo deseen visten nobles prendas de entonces y se rodean de productos lo más artesanales posibles. Están muy valorados estos panecillos de San Benito que son mantecados de zumo de naranja y anís, los hojaldres que tenemos ahí detrás de la columna y como novedad este año traemos las palmeras con chocolate que es mantequilla pura con agua, harina y azúcar. Yo tengo las empanadas de hojaldre típicas de Castilla y León, de muchos sabores diferentes. Luego ya tengo las cañitas que gustan mucho, esas las relleno yo según voy vendiendo de crema. Esto viene de atrás y para no tener tanta tecnología como hay hoy, pues resulta de que realmente esto funcionaba. De hecho hemos llegado hasta aquí con esta ideología y con estos juegos. Y para que la belleza de la villa trascienda más allá de sus fronteras, cada año cuentan con un embajador turístico en esta feria barroca. En esta ocasión, un informático del siglo XXI. Y lo que supone para mí es llevar el nombre de Ampudia a todos los sitios donde vaya y mira, próximamente tengo que ir a Albacete, tengo que ir a León y tengo que ir a Belfast en noviembre. Ahora la localidad ha vuelto al pulso actual, pero durante unos días el barroco le gana el pulso a la tecnología. Y antes de la actualidad deportiva, con Alberto Moreno les contamos que Valencia ha puesto en marcha un programa de formación continua para sus técnicos deportivos. El patronato municipal de los deportes del Ayuntamiento de la Capital quiere así reafirmar, dicen su compromiso con la formación continua del personal que integra el sistema deportivo municipal. Se ha encargado esta tarea a una empresa que trabaja en 50 países de todo el mundo y que se ha implantado ya una plataforma educativa específica para sus beneficiarios. Saludos Palencia, vamos con la información deportiva. Arrancó la primera FED y lo hizo en un partido vibrante, entretenido, muy disputado, con victoria del Palencia Baloncesto en Burgos ante el Tizona. El último cuarto fue determinante para los de Luis Gil. Luis Gil tenía razón, tenía y tiene un plan y salió a la perfección en la primera y exigente victoria en un campo y ante un rival complicado, el Tizona, en el plantío de Burgos. Jugar con mucha intensidad, con muchas posesiones, ahogar al rival y dar la puntilla aprovechando su gran fondo de armario en el último cuarto. Esa es su idea y así se puso en práctica. El partido se desarrolló con un marcador muy ajustado durante los tres primeros cuartos, con mínimas rentas para uno y otro equipo, hasta que llegaron los decisivos últimos minutos, con uno arriba para los palentinos. Tomaron una renta que supieron mantener, pese a los desesperados intentos de los locales acertados en el triple, pero Winterin, con otro providencial, zanjó la remontada local para acabar el partido con el marcador 85-91. En el que ganar fuera de casa va a ser muy difícil, y yo creo que el equipo ha mostrado carácter. Carácter en que ha habido muchos jugadores que han aparecido durante el partido para acabar ganando el partido. A nivel individual, aunque el equipo brillase en el colectivo, destacó el argentino Juan P. Baulet, máximo anotador, junto a Winterin y más valorado. La afición morada se dejó notar, pese a dividirlos en diferentes escenarios y con visibilidad reducida en algunos casos. Hemos tenido la paciencia de ese momento caliente, de esperar, de esperar el momento, adaptarnos, sacar un poquito del partido para poder volver al partido, con paciencia, sabiendo lo que teníamos que hacer, corrigiendo las cosas que habíamos hecho mal, y hemos vuelto al partido haciendo las cosas que teníamos planificadas que hacer. Este viernes a las 9, debut en casa ante el Guipúzcoa. En la primera jornada se notó que esta liga es de dos marchas, con un notable grupo de claros aspirantes a todo, y el resto en un segundo nivel mucho más bajo. Y de esta gran noticia, ese buen debut de Palencia baloncesto, a la mala que la protagonizó el fútbol. Tanto que solo entre los seis equipos palentinos, tercera y regional, marcaron un gol y solo se sumaron dos tristes empates. Empate y gracias. Del Palencia Cristo Atlético, de nuevo en casa y de nuevo sin goles. Partido igualado que pudo decantarse a favor del Villaralbo en los instantes finales, al señalar el colegiado una pena máxima, pero Guille estuvo acertadísimo evitando el tanto zamorano. De momento, la mejor versión de los morados, que jugaron con su segunda equipación, se está viendo fuera de casa. Partido especial por la vuelta a la balastera de Chuchi Jorques, aunque fuese como entrenador del Villaralbo. La actitud de los jugadores no puede decir nada, nos falta dar con la tecla esa de que nos falta ver cómo podemos meter más mano a equipos que estoy seguro que el 90% de los partidos van a ser así, que nos van a esperar a ver si nos pillan en alguna transición y es complicado. Al final estás exponiendo, estás abriendo mano, estás intentando jugar, cuando pierdes estás expuesto. El Becerril, posiblemente en su peor encuentro de la temporada, no regresó cuando menos de vacío. El Mansillés, recién ascendido, fue mejor en la primera parte, jugando en el campo de los morados, llegando a forzar ocho saques de esquina. Despertaron los palentinos en la segunda parte y, de hecho, se quedaron en superioridad numérica por expulsión de un jugador leonés, pero fueron los locales los que sorprendieron al adelantarse. En los instantes finales, llegaba el salvador gol de Sierra, que le daba el empate final a un Becerril que sigue sin conocer la derrota. Hemos hecho un gol, nos llevamos un punto, que es lo mejor que hemos podido sacar hoy, pero esto hay que darle una vuelta y hay que pensar quién somos y lo que nos da rédito y nos da buenas sensaciones a nosotros. El Palencia dio la de arena, se vino de vacío de su desplazamiento a Ciudad Rodrigo. Los salmantinos se adelantaron poco antes de llegarse al final de la primera parte en una de las contadas ocasiones de gol de ambos equipos. En la segunda parte, fue el Palencia el que dominó el partido, echando atrás a su rival, pero sin puntería cara al marco, jugando en la prolongación con superioridad numérica. Y en este fin de semana destacó la final de la Supercopa en la balastera. Más de 3.000 aficionados y victoria del Burgos ante el BRAC de Valladolid en la prórroga. Más de 3.000 espectadores vivieron la fiesta del rugby español en la balastera con la final de la Supercopa entre dos equipos de la comunidad, el BRAC y el Aparejadores de Burgos. Espectáculo en el campo, en la grada y fuera del estadio con la fanzón. En lo meramente deportivo, partido de mucha emoción, igualdad y calidad. Tanto que el partido llegaba al final de los 80 minutos con empate, por lo que tuvo que disputarse una prórroga. Los vallisoletanos lograron forzarla, igualando un adverso 11-25. Sin embargo, el campeón copero fue mejor en el tiempo de prolongación, venciendo por 28-38, llevándose su segundo título consecutivo en esta competición ante el rey Supercopero. De este partido y del resto de la actualidad de fin de semana, hablamos dentro de un rato, en la jornada, a partir de las 4 y 10 de la tarde. Antes de ello, nos vamos con el tiempo y la predicción de este verotoño, como se dice, no se sabe si es verano o otoño. Veremos si sigue. De cara a mañana martes en la provincia de Palencia llega la inestabilidad. Después de las últimas horas llegan las precipitaciones, especialmente en la montaña palentina, aunque las temperaturas van a seguir siendo agradables. Incluso pueden alcanzar los 23 grados en las horas centrales del día. Algo fresco a primera hora de la mañana, con temperaturas que rondarán los 9 grados. Una jornada pasada por agua, con chubascos dispersos en prácticamente toda la zona norte de la provincia. También se esperan lluvias, aunque más suaves, en la zona de la Vega, en la zona de la Valdavia, con temperaturas que oscilarán entre los 11 de mínima y los 22 de máxima. Será un día de inestabilidad, con chubascos dispersos y cielos parcialmente cubiertos también en Villada Fuentes de Nava, Monzón de Campo o Paredes de Nava. Las temperaturas en este caso alcanzarán hasta los 26 grados de máxima, aunque los cielos estarán cubiertos y no se esperan chubascos dispersos a lo largo del día. También en la zona sur de la provincia y en los entornos de Valencia capital, en este caso, los termómetros oscilarán entre los 12 y los 26 grados. También en la zona del Cerrato, aunque la temperatura será agradable, no se descartan las precipitaciones. Una imagen que se va a repetir también en Valencia capital, cielos prácticamente cubiertos, espera algún chubasco especialmente por la tarde y temperaturas que alcanzarán los 25 grados. Y es que de cara al miércoles llegan y con fuerza y así las precipitaciones a prácticamente toda la provincia y las temperaturas a partir de entonces empiezan a bajar. Diputación mantiene abierta la línea de subvenciones para actividades culturales en localidades de menos de 20.000 habitantes. La actividad deberá haberse realizado cuando se solicite la ayuda y el plazo máximo para su puesta en marcha es el 18 de octubre de este año. Hasta el 11 de octubre está abierto el plazo de inscripción del curso Romana Luxuria. Tendrá lugar los días 18 y 19 de octubre en el Centro Cultural Provincial. Un acercamiento al mundo del lujo y los placeres en el modo de vida de la antigua Roma. Organizado por el Servicio de Cultura de la Diputación está dentro del programa de actividades Cultoro 2024. Hasta el 30 de noviembre sigue abierto el plazo de inscripción para distintas actividades formativas del Servicio de Juventud. Cursos que buscan fomentar habilidades y capacidades de jóvenes entre los 14 y los 36 años. Formación tan diversa como ilustración, marketing o edición de vídeo. Pues así nos vamos pero nos decimos únicamente hasta luego porque ya saben que tienen una nueva cita con la información local y provincial aquí en La Ocho Palencia a partir de las 9 de la noche. Les dejamos ahora con toda la información de Castilla y León Televisión como siempre. Muchísimas gracias por su atención y que tengan muy buena tarde.